que escapar y en algunos casos ser tomados como rehenes en sus instalaciones de televisión exactamente por informar lo que sucede en el país y que además se evidenció en vivo y directo. Vamos a conversar sobre esto y lo que ha pasado con Carolina Andrade, es la Secretaria de Seguridad de Quito, para que nos cuente qué ha sucedido en el marco de este estado de excepción y también de estos días de tensión, cómo se vive ahora en Ecuador. Buenos días, estimada. Hola, muy buenos días, un gusto poder acompañarlos. Así es, Ecuador está viviendo uno de sus momentos más críticos, una crisis de seguridad inédita, histórica. Ustedes saben que este año, bueno, el 2023, Ecuador cerró como una tasa de homicidios de cerca del 45 por cada 100 mil habitantes, es decir, coloca a nuestro país como el país más violento de la región. Hace pocos años, 2017, 2016, 2017, teníamos una tasa de 5.8 por cada 100 mil habitantes, es decir, tenemos un incremento de cerca del 8. Sin embargo, al interior del país tenemos mucha diferencia en cuanto a los territorios y los niveles de incidencia de violencia que tenemos, principalmente marcado por las rutas del narcotráfico en la zona costera, conectado con el departamento de Nariño, donde tenemos más concentrados los homicidios, la violencia criminal, la presencia de los grupos de delincuencia organizada, estos grupos que han buscado adoptar territorio, población e ir constituyendo espacios de gobernanza criminal. Y en la zona de la sierra, en la zona andina, tenemos niveles de omicidios. Sobre esta operación que comenzó este domingo, una intervención carcelaria en los centros penitenciarios más peligrosos del país. ¿Qué hallazgos hay hasta ahora? Y además, ¿qué se revela sobre la vinculación de esos presos con otros miembros de bandas y grupos criminales de otros países vecinos? Se menciona el caso de Perú, también de Colombia. ¿Qué se sabe hasta ahora? Así es, el crimen organizado es una dinámica transnacional, es una economía ilícita que se mueve como una corporación, una empresa criminal, que lo que busca es encontrar espacios con menor riesgo y mayor rentabilidad. Colombia y Perú han sido tradicionalmente los países donde se concentran los cultivos de uso ilícito de coca, zonas de producción. Para finalizar, ¿qué se sabe de Aleafito? Está en Colombia. Y también, ¿cómo se explica la fuga de presos que hubo este fin de semana? Cinco presos en medio también de este gran operativo de seguridad y un estado de excepción militar. Sí, tuvimos ya durante este fin de semana nuevamente se recuperó el control de las prisiones. Habían prisiones que todavía estaban tomadas, donde los guías penitenciarios estaban todavía como rehenes. Durante este fin de semana, entre sábado y domingo, ya se pudo liberar completamente esos espacios y el estado pudo volver a retomar control. El gobierno del presidente Novoa, una de sus principales propuestas de campaña fue recuperar el control de las prisiones, construir nuevos espacios penitenciarios para poder recategorizar de manera técnica a las personas privadas de la libertad. Y dentro de esta reforma carcelaria, pues también está planteando disminuir el hacinamiento. Una de las acciones que se ha enfocado es el poder generar la deportación o la entrega de las personas privadas de la libertad que sean de origen de otros países para devolvérselos a los países de origen de estas personas detenidas en las prisiones ecuatorianas. Ahí tenemos una gran cantidad de presos, habla entre 1.500 a 3.000 personas que podrían ser a través ya de un mecanismo que se pueda construir a nivel legal, formal, entre los países, pues se pueda hacer la entrega a los países correspondientes. Como una de las estrategias que el presidente Novoa ha planteado para disminuir el hacinamiento, además de posiblemente el análisis de indultos para penas menores y también el poder finalmente categorizar a las personas privadas de la libertad de acuerdo a su nivel de peligrosidad, que ha sido una acción que no se ha cumplido durante los últimos años y que lo que se ha buscado lamentablemente durante el gobierno de Moreno y Lazo ha sido dejarles que se consoliden espacios de coordinación criminal dentro de las prisiones, dejándoles que los privilegios criminales se fortalezcan y que puedan estar no por nivel de peligrosidad o de tipo de pena que están cumpliendo, sino alineados a sus intereses criminales dentro de las prisiones. Estimada Carolina, muchísimas gracias por atendernos estos minutos y colocarnos en contexto de lo que está pasando en su país. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Igualmente, estaremos próximamente contactándola para entender también los próximos anuncios y las medidas. Con nosotros hoy Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito, quien amablemente nos atendió para explicarnos estas medidas de seguridad de Ecuador.